Bien, tenemos hoy aquí con nosotros a... Voy a sentarme para aparecer. Ya dijimos la semana pasada, preguntamos, en principio nadie tenía problema. También es cierto que todavía no habían visto, probablemente, muchos de tus vídeos. A lo mejor alguno ahora se arrepiente de haber dicho que sí a aparecer grabado. La idea, recordáis, él nos pidió, nos dijo si había algún inconveniente en grabarse, no sólo a él, que por supuesto, sino también luego a las preguntas. Nadie dijo que hubiera problema, con lo cual si alguien cambia de idea, que lo diga ahora. Tenemos con nosotros a Ernesto Castro, que es muchas cosas, y mi teoría es que también son muchas personas encerradas en uno, como veníamos, porque si habéis indagado un poco, no sólo en los vídeos que os pasé, sino también en su blog, su Tumblr, es un tipo de una energía casi sobrehumana, iba a decir, por todo lo que es capaz de ver, de procesar, de rodar, de contar, de hablar. Él es profesor en la Facultad de Filosofía de la Complutense, también hay partes de sus clases disponibles online, en YouTube. Es insultantemente joven para todo lo que está haciendo, porque, como pone en su propio blog, es del año 90, lo cual, hace poco fue su cumple, 26 añitos, y ya tiene un libro del año 2011, con un título muy juvenil, como Contra la posmodernidad. Otro del año 2016, editado en mi Murcia querida, que se llama Un palo al agua, ensayos de estética, y como habréis podido ver, y ahora probablemente también ahondaremos en esta idea, es capaz de unir en sus discursos, desde Bon Mises hasta la revista October, pasando por Maldini y Risto Mejide, eneplando todo eso con Carlos Bollero, Ratatouille y Chris Marker. Entonces, la idea, lo que vamos a hacer ahora es, como en otras ocasiones, él va a realizar una exposición, que me ha dicho que más o menos durará unos 40 minutos, y después, si ha sido lo suficientemente provocativo, habrá preguntas y respuestas, y si no, pues nos iremos a comer antes, ¿no? Ahí ya depende de si te ganes la comida o no. Yo me voy a sentar ahí para no molestar a la cámara, y os dejo. Vale, bien, un momento, tengo que ir aquí a la lavadora. Bien, pues, por empezar, ya sabéis que los tratados de retórica, ayer estuve hablando de esto en Historia de Arte, pues siempre recomiendan ganarse la benevolencia del público, con lo que se suele llamar la captatio benevolentiae. Bueno, yo quisiera empezar a la contra, captando vuestra malevolencia, en una captatio malevolentiae, que consiste en afirmar que yo no me dedico a la comunicación cultural en particular, ni a la comunicación en general. Mi vocación ha sido más bien siempre estoica y dada a la incomunicación. No solo es eso, sino que yo tengo que reconocer que mis 26 años de vida no he comprado en mi vida un periódico por mi propia cuenta, salvo para que mi padre tuviera registro de las columnas que publicaba en el ABC Cultural cuando hacía reseñas de exposiciones allí. Y en esa medida, pero evidentemente, tal y como viene dado por, digamos, las escuelas tradicionales de tirar información, uno, aunque no quiera, siempre está transmitiendo información, ¿no? Incluso se puede decir que el trabajo del periodista en general no consiste sino en transformar aquello que se llama ruido, esto es aquello que no tiene una intención comunicativa, en información, ¿no? Que seguramente el caso más conocido de conversión del ruido en información fue pues toda la análisis lingüístico de las declaraciones que hizo Bill Clinton para confesar que no se había costado comunicar a Levisky cometiendo el error de en lugar de referirse a ella por su nombre propio llamarla esa mujer, por lo tanto, ¿cómo decir, no? Si te excusas sin motivo, quiere decir que estás manifestando la acusación. Bien, yo tengo un proyecto de filósofo en la medida en que soy profesor de esa facultad y también estudié filosofía, con lo cual pensaba que una buena introducción a la charla que va a tener un enfoque más autográfico en cierta medida pues podría ser una simple reflexión muy breve pero que supongo que Alberto habrán dado más en las clases teóricas de esta asignatura consiste en analizar los dos términos que forman el título propio que aquí estáis matriculados, ¿no? Comunicación y, por otro lado, cultura. Pues supongo que una de las lecturas obligatorias de este curso es el libro del fallecido Gustavo Bueno, El mito de la cultura donde se analiza de una manera bastante precisa pues cómo surge ese concepto, en concreto en el siglo XVIII alemán y sobre todo se empieza a articular a partir del siglo XIX en la contraposición que está estudiada por Norbert Lías en el proceso de civilización, en el primer capítulo entre la cultura alemana y la civilización francesa resumiendo mucho, la idea es que frente a las buenas costumbres y las buenas maneras superficiales de la diplomacia versallesca pues encontraría algo así como la profundidad del espíritu alemán que se expresa pues en formas plenas que no tienen tanto que ver con la cubertería, la joyería o los muebles sino con las artes en sentido magno, esto es, con la pintura pero sobre todo con la música, ¿no? la música alemana como aquella que expresa precisamente el sentido del pueblo y que luego será por supuesto instrumentalizada por los nazis bien, esta idea de la cultura que empieza a penetrar, digamos, en el contexto español de una manera muy tardía, de hecho, Unamuno a comienzos del siglo XX todavía escribe cultura con K refiriéndose a la Kultur alemana porque evidentemente en los contextos de lengua latina el término cultura pues está vinculada desde siempre con la cuestión del cultivo de hecho ayer estaba cuando estaba comentando Quintiliano hay un pasaje de Quintiliano en el que habla del llamado estilo cultivado esto es aquel estilo retórico que es muy enfático a la hora de dirigirse al público y decía que es mejor tener cultivos que no dan mies o cultivos como el trigo o como cultivos viriles el discurso recto y poco florido y apostaba por supuesto en una especie como decís heteronormatividad latina hispana por evidentemente el discurso que a la manera del trigo y no a la manera de las florecillas pues da fruto bien, como digo, cultura en latín viene de cultivo de lo que se cultiva hay todas las metáforas del hombre cultivado y demás este concepto pues tiene un sentido evidentemente metafísico en el contexto alemán que no tenía en el contexto latino así por ejemplo cuando Cicerón habla de la cultura pues habla de la cultura en sentido subjetivo pues de tener una serie de formación básica de no ser un analfabeto frente a eso pues evidentemente los alemanes reivindican una idea de cultura como aquello que nos eleva por encima de los animales una de las cosas que yo he tratado con más detalle digamos en el curso este que me está perturbando y me persigue permanentemente es en qué medida pues en... esto es una ficción, quiero decir que el mito de la cultura no sino la sustitución del mito del reino de la gracia en el que los seres humanos pues son distintos de los animales porque han sido hechos a imagen y semejanza de Dios se pasa de eso a la idea de que en la medida en que tenemos música y en la medida en que tenemos pintura, literatura y demás pues no somos bestias bien, esto evidentemente hay que cuestionarlo evidentemente en un contexto post-pospoderno por llamarlo de alguna forma ya no tiene ningún sentido la vieja distinción a mi juicio entre la alta y la baja cultura que está, digamos, vinculada enteramente con el mito de la cultura en la medida en que, quiero decir, no todas las artes son iguales el fútbol, entendido como arte-deporte pues es un arte de baja estofa que no eleva para nada a los que están allí contemplándolo mientras que, pues evidentemente, la música, la ópera, etcétera, etcétera lo que está precisamente dentro de este museo esto es el recinto de las musas pues sería aquello que merecería la pena bueno, como digo, simplemente un pequeño apunte en relación al término cultura sobre el término comunicación también habría que señalar muchas cosas porque además es un término muy poco estudiado filosóficamente comunicación, igual que comunidad, igual que común proviene del término latino, munus que está vinculado conceptualmente pues en todos los tratados latinos filosóficos de tanto de Cicerón como de Séneca y compañía pues con una serie de conceptos como son los tengo por aquí apuntados perdonad un momento como son, sí, la obligación la reciprocidad y el compromiso la idea de el ser en común y de la comunitas tal y como está estudiada por ejemplo en la trilogía de Roberto Espósito un filósofo italiano que tiene tres libros titulados comunitas y munitas y dios lo que allí se analiza es como la comunidad parte de una serie de reciprocidades y de dones que generan servicios y deberes entonces en ese sentido la comunicación frente a la mera transmisión de información sería aquella forma de establecer una relación que implica algún tipo de obligación por parte del que te escucha no sé si me explico a diferencia de la mera transmisión de información una comunicación se produce en el momento en que yo pregunto y vosotros de alguna forma tenéis la obligación de responder esa es precisamente esa reciprocidad que genera un cierto deber pero que también implica un cierto don no del todo gastado lo que constituye yo creo el fundamento filosófico en última instancia de la comunicación y ya cierro este paréntesis supongo demasiado aburrido y pedante para entrar en lo que según me han dicho es lo que a vosotros os interesa que es mi vida privada quiero decir que yo por hacer una exposición muy sucinta de cuál ha sido mi experiencia laboral en el mundo de la comunicación cultural o de lo que se puede entender como comunicación cultural creo que la forma más razonable de exponerlo delante vuestra es simplemente atendiendo cuestiones autobiográficas y procurándonos ser demasiado obsceno en los detalles privados y elevarme un poco de la intuición al concepto siempre que pueda pero por empezar por algún lado yo pues he sido toda mi vida un patán pero especialmente durante la ESO pues era un patán de categoría superior incluso ya antes de la ESO pues estuve a punto de repetir sexto de primaria porque pues era homófobo sin más entonces llamé maricón a un profesor siendo un niño de 12 años entonces puede ser sino homófobo o el puteado de clase entonces llamé maricón al profesor de educación física y estuve a punto de repetirse esto de primaria con educación física, plástica y conocimiento del medio total que yo llegué de alguna forma milagrosa pues hasta el bachiller y me planté la dicotomía que muchos de vosotros ya habéis pasado bueno, no muchos, todos vosotros habéis pasado de las ciencias, las letras o las sociales o la ingeniería y demás y cometí el error de apuntarme en letras sin ningún tipo de vocación por la literatura ni nada por el estilo y no fue hasta que me encontré en primero de bachillerato que leyendo a Gustavo Adolfo Becker pensé, yo puedo hacerlo mejor entonces pensé que podía dedicarme y ser de mayor, ingenuo en mí a la poesía y que podía vivir de la poesía bien, esto digamos a vocación la abandoné hace un par de años yo siempre digo que no es que dejara yo la filosofía sino que la filosofía me dejó a mí debo a filosofía la poesía, me dejó a mí pero no obstante se ha demostrado por la vía de los hechos que uno puede vivir verdaderamente la poesía la semana pasada o hace dos semanas David Leo García un poeta precisamente de mi edad que ganó el premio Iperión con 16 años consiguió el bote de pasapalabra por un valor de 1.800.000 euros y todo es, todo es gracias evidentemente a su conocimiento de palabras raras que riman unas con otras y que tienen que son esdrújulas o llanas o con lo cual evidentemente la poesía finalmente termina demostrando su productividad económica yo evidentemente no llegué a tanto sino que empecé de una manera muy modesta pidiéndole a mis padres que me compraran un ordenador portátil y así me ponía de frente a la puerta para que no me vieran en esa sostenida que consiste en poner tus sentimientos en frases que no os acaban es decir, la definición de poesía es básicamente una línea que deja un espacio en blanco y claro, como me daba mucha vergüenza y me sigue dando bastante vergüenza a pesar de que mucha gente me sigue porque los poetas sabéis que son muy perseguidores entonces basta con que hayas escrito un poema para que seas un poeta para toda tu vida entonces yo tengo la desgracia de cargar con esa cruz en fin total, que un día de estos estaba haciendo poesía en mi cuarto y entró mi padre entonces yo cerré así como el ordenador y pensaba que estaba viendo pornografía estaba haciendo algo peor que ver pornografía la estaba creando entonces finalmente me pilló y vio que estaba allí en un lío bastante severo de intentar imitar y superar a Becker y me dijo ¿por qué no te hables un blog? bueno, mi padre lo tengo que exponer aquí a lo mejor pues ninguno de vosotros me ha vinculado con él simplemente pues hay mucha gente que se apellida a Castro quiero decir desde Fidel Castro hasta Ernesto Castro pasando por muchos Castros venerables o un poco venerables total que mi padre, Fernando Castro pues ha sido una influencia a lo largo de mi vida con lo cual puede que mi biografía en ese sentido no sea absolutamente tópica pero puede servir como caso límite de la situación en la que muchos de vosotros os encontréis pues mi padre ha sido una gran influencia sobre todo en mis primeros pasos como digo, como lector de poesía y como estudiante de filosofía él es profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y también pues hace crítica de exposiciones es comisario, etcétera, etcétera Fernando Castro Fernando Castro total que me sugirió que porque no abrí no, o sea, no me abría un blog y que él también se le abría uno en párelo con lo cual yo me abrí un blog de un título enigmático que era poco que decir y él se le abría un blog en párelo con un título aún más enigmático que era lo que yo te diga entonces entre el poco que decir y lo que yo te diga pues fuimos poco a poco yo iba publicando sobre todo poesía y él iba publicando lo que siempre se le ha dado muy bien que es en última instancia pues contar su vida de nuevo porque digamos toda mi familia tiene una tradición así importante de cuentacuentos y mi padre no se dedica en última instancia a otra cosa total que precisamente y aquí entro ya en algo más general lo que empecé a darme cuenta yo me abrí un blog justo dentro de poco se van a cumplir 10 años de mi primer conato de publicación y de exposición de mis vergüenzas me abrí un blog en el año 2006 dentro de Blogspot digamos en los últimos coletazos de lo que era la blogosfera y yo creo que es interesante el caso de la blogosfera en la medida en que digamos ha perdido mucha fuerza porque puede dar un poco pie a mostrar como la ilusión de eternidad de determinadas redes sociales pues está alastrando nuestra percepción del mundo quiero decir a día de hoy pues ya el objetivo de cualquier ser mortal no es plantar un árbol tener un hijo y escribir un libro sino que te retuite filósofa frívola que te mencione Iñigo Lomana en su artículo de los articulistas tipo tudos y estar todo el rato digamos en la comidilla de Instagram Twitter y Facebook y lo que tiene interesante de la blogosfera es que Blogspot era eso quiero decir Blogspot tuvo un éxito importante hasta el año 2008 por ahí que yo creo que fue un momento de la cadencia porque funcionaba al mismo tiempo como plataforma de creación y de publicación pero también de comunicación que es lo que aquí estáis tratando quiero decir que había una cierta interrupución que la sección de comentarios no era simplemente pues una sección de absoluto odio o de absoluto amor que es donde han ido teniendo prácticamente todas las redes sociales en su periodo de decadencia lo cual muestra que evidentemente Facebook en ese avance sin parado hacia haters o simplemente gente que te pone corazoncitos pues está al borde del abismo total que Blogspot cuando no estaba ya caída dentro del abismo pues era un espacio bastante simpático que sobre todo gente joven y demás se podía conocer a distancia yo prácticamente todos los amigos que tengo desde que terminé el instituto en adelante pues los he conocido primero a través de las redes sociales y luego ya finalmente en persona total que lo que permitía evidentemente Blogspot pues era que gente joven y no tan joven pues se pusiera en comunicación en comunicación e interlocución mutua así pues una cosa y eso ha determinado de una manera muy precisa yo creo el horizonte de expectativas acerca de lo que es el fracaso o el éxito en el contexto actual bueno el título que le había dado de manera informal a la charla esta antes de venir para acá pues era cómo cómo ser un triunfo fracasado me gusta esta idea de que el castellano se vaya alemanizando poco a poco porque en alemán es muy habitual este tipo de composiciones sintácticas de formar palabras compuestas a partir de dos pero en español pues poco a poco con los fofisanos los gordiflacos los embrimachos y demás pues poco a poco vamos avanzando hacia palabras así guays entonces yo pensé que una palabra interesante para escribir la perpetua infancia de una persona que sobre todo publica en internet es la del triunfo fracaso quiero decir que estamos permanentemente en una situación en la que cualquier triunfo es pasajero toda fama es efímera todo es vanidad y vanidad de vanidades entonces cualquier permanentemente todo tuitero tiene que demostrar empíricamente cada día que es el que es capaz de generar los mayores trending topic entonces es una especie como de permanente trabajo de sísifo de empujar la roca hacia arriba para que al día siguiente vuelva a estar en la base de la colina total que Blospot pues yo creo que ha determinado Blospot y en general la blogosfera y lo que luego supuestro nos unieron en las redes sociales ha marcado mucho pues la idea del feedback instantáneo y la idea de que al fin y al cabo el éxito es un éxito cuantitativo que se mide en el número de visitas o en el número de reproducciones o en el número de likes o en el número de comentarios y que te mantiene en una especie como de drogadicción perfecta en la que no eres tú no eres el producto la droga definida pues por Barrows en el almuerzo desnudo consiste en aquella mercancía que no te la venden sino que tú te vendes a ella entonces en internet digamos no es que te vendan internet sino que internet tú te vendes a internet y así pues uno está digamos esclavizado teniendo que consultar cada 15 minutos pues el móvil para ver si eso ha sido retuiteado comentado etcétera aunque el contenido mismo sea lo mismo es igual lo importante son las plataformas y de ahí viene un elemento importantísimo en términos económicos de internet que es que todos los beneficios evidentemente no van a los productores de contenido sino a las plataformas quiero decir a la creación de infraestructura con lo cual la cultura que supuestamente es aquello que dota de sentido la existencia humana o en términos marxistas la infraestructura perdona infraestructura superestructura que está por encima la base tecnológica o industrial pues es una nada quiero decir que da igual que en Facebook se estén compartiendo óperas de Vivaldi que el Nyan Cat una y otra vez da igual porque eso genera unos réditos simplemente por el hecho de que allí hay personas X no robots bien bueno puedo seguir comentando pero veo que se me está echando un poco el tiempo encima más cosas sobre la blogosfera y sobre por ejemplo cómo eso ha determinado yo creo también mucho el panorama literario contemporáneo en el que no sé si vosotros a diferencia mía pues sí que leéis suplementos culturales y demás y supongo que tendréis un poco cierta sorpresa o la mosca detrás de la oreja en la medida en que se sigue hablando de Javier Marías como un joven escritor español ¿no? quiero decir ¿este señor cuántos años tiene exactamente? y así viendo más allá de la broma realmente los autores que están empezando a emerger y que se empiezan a reconocer pues ya son treintañeros o cuarentañeros avanzados ¿no? como es el caso de Sergio del Molino que es un novelista zagozano que está empezando a tener cierta importancia o como es el caso de los de mi generación hay muy poquitos están Matías Candeira Juan Sotibars etcétera ¿no? y todos ellos pues ya evidentemente van hacia la treintena quiero decir a mí cuando me dicen no es que eres muy joven tenéis 26 años perdona Schopenhauer publicó el mundo con voluntad y representación cuando tenía 28 con 25 años Selin ya tenía tres sistemas filosóficos desarrolladísimos quiero decir que el problema es y no tenía internet quiero decir que esta es la paradoja permanente ¿no? quiero decir Menéndez Pelayo fue becado por una colecta de su pueblo como el chico listo que había leído 100 libros con 12 años y que sabía latín griego alemán prácticamente hasta sánscrito para irse a Alemania con 18 años con 18 años ya era doctorado sin embargo a día de hoy no estamos en un contexto yo mañana tengo que debatir con César Rendueles y con Carlos Fernández Liria Carlos Fernández Liria ya ha sido elevado digamos a Pope de Podemos pero César Rendueles a pesar de que su señor de mediana edad con 40 años que tiene dos hijos pues todavía en las entrevistas le dicen bueno y usted es un joven ensayista ¿cómo está empezando? por favor un poco de respeto ¿no? quiero decir a la segunda y a la tercera edad total que lo que ha determinado un poco y cierro ¿no? precisamente no ha habido un recambio a mi juicio en el ámbito de la novelista de la novela de la narrativa que es el ámbito por excelencia de la literatura quiero decir cuando al fin y al cabo se habla de intelectuales se habla principalmente de narradores que fuera de cátedra pues hablan de lo divino y lo humano ¿no? así por ejemplo Alberto Olmos se reía mucho cuando publicó la novela Ejército enemigo en la que criticaba pues algo parecido al 15M y también las ONGs se sorprendía mucho de que en las entrevistas los periodistas fueran a preguntarle a un novelista que tiene en todo caso una licenciatura en periodismo ¿cómo se sale de la crisis española? tanto los periodistas creen que el novelista por el hecho de conocer las letras a partir de la manera romana ¿no? el que tiene el grama tiene el glamour ¿no? que grama y glamour vienen de la misma palabra vienen de la gramática el que tiene las letras es el que tiene la profecía del futuro total que no ha habido un recambio generacional en la cuestión de la novela ya cierro con el tema blogosfera porque si no nos vamos a eternizar aquí porque porque a mi parte porque piensa entre la blogosfera y la idea de la lectura rápida y el intercambio y el feedback sobre todo privilegia el ensayo como luego se ha enfatizado muchísimo en Tumblr en lo que llamaría Tumblr Theorie o sea como Tumblr se ha convertido en la principal plataforma de producción filosófica en nuevos términos así por ejemplo pues ha aparecido esto de que ahora se llama la transcapacidad ¿no? quiero decir gente que a pesar de tener perfecta funcionalidad pues cree que su identidad es una identidad falsa y que ellos han nacido aunque no se den cuenta aunque su cuerpo sea perfectamente funcional ellos han nacido paralíticos entonces reclaman al Estado que les reconozca como paralíticos y que les pague la operación de amputación de un miembro o lo que sea esto que en una época pues un poco más represiva en términos fucoltianos sería objeto de cierre en instituciones sanitarias pues a través de Tumblr se está reconociendo como un proyecto identitario igual que la transexualidad o que las identidades otaku como sabéis hay mucha gente que quiere que le reconozca el Estado pues como un drag como persona dragón o como persona gato y que incluso le hagan unos implantes etcétera bien total que insisto por un lado el ensayo es una de las cosas que por supuesto promociona este intercambio comunicativo pero también la poesía y de ahí pues el hecho de que a pesar de que ya hay gente muy adulta que es la gente que yo conocí en aquella época pues el caso de Luna Miguel y una serie de personas que consiguieron hacer populares la poesía yo siempre cuento una anécdota muy sorprendente que es que yo una vez yo la única poeta que he visto en la en la en la carpeta de una estudiante de la ESO junto con Justin Bieber es Luna Miguel y eso es un éxito brutal quiero decir que era lo que deseaba Becker lo que deseaba Helderlin lo que desean los grandes poetas románticos era que sus poemas dejaran de tener nombre para convertirse en poemas anónimos enunciados por el pueblo ¿no? de hecho Ben Clark un poeta de las Islas Baleares pues se congratuló en las redes sociales hace unos años porque un poema suyo que rezaba algo así como yo creo que me lees y eso es comprensible no perdón tú crees que yo te escribo y eso es comprensible yo creo que me lees y eso es terrible y esos dos versos pues digamos ya pasaron a formar parte de la sabiduría popular y de la Vox Populi en el momento en que se pusieron en Yahoo Answers una persona que citó aquellos versos sin autoría por supuesto y dijo ¿qué significan? entonces empezó a generar todo un tipo de imaginario ya veis las fondos de pantalla con las estrellas y con puestas de sol y demás con esas dos frases enigmáticas pues como prácticamente si fueran los dichos del oráculo de Delfos ¿no? conocerte a ti mismo nada sin mesura cierro yo sobre todo he trabajado pues en varios campos que tienen que ver con la comunicación cultural un campo que yo creo que sí que tiene que ver con la comunicación cultural es el de la traducción voy a hablar muy brevemente de esto en la medida que la traducción pues supone pasar de un que es decir precisamente establecer una relación comunicativa con algún otro lenguaje y traerlo hacerte lo tuyo bueno quizás esto pueda hablar luego las preguntas si os interesa simplemente pues señalar una cosa que evidentemente traductore, traditore quiero decir el traductor no sino un traidor que evidentemente en España en todo lo que es el panorama literario pues hay un chauvinismo invertido que hace que más del 50% de las novedades publicadas en castellano sean traducciones cuando en el caso del contexto anglosajón tan solo un 2% de los libros publicados al año son provenientes de otras lenguas en ese 2% estamos nosotros por detrás del inglés el francés el alemán el chino el sueco y otro que me estoy el japonés estamos a la cola tan solo los libros publicados en castellano que se traduzcan al inglés tan solo son un 0,02% de todos los publicados al año los cuales son casi todos ellos pues novelas de Gloria Fuertes o cosas por ese estilo o cosas de Javier Marías de nuevo y por lo tanto se produce una cosa muy curiosa que es que en España cualquier editorial que tenga cierto prestigio tiene un prestigio acumulado precisamente por publicar autores con nombres impronunciables Schleiermacher Habermas si te pillas Fernández o García estás puteado evidentemente entonces yo pues evidentemente como filósofo aunque no haya estudiado traducción y interpretación y como persona que he estudiado idiomas pues me he dedicado a traducir cosas primero por mi propia cuenta simplemente porque me gustaba la poesía pues me traduje las elegías a Duvino de Rilke pero luego ya pues contratado y aquí quiero mostrar simplemente las obscenidades del mercado editorial como el mundo editorial pues al fin y al cabo merece hundirse y desaparecer quiero decir como la Atlántida porque se lo ha ganado a pulso pues quiero decir se basa en última instancia lo que se llama y se suele llamar el mundo editorial indie pues las editoriales tipo Capitán Swing Errata Naturae no sé Alfa Decay la propia que me publicó a mí pues al fin y al cabo lo único que hacen es instrumentalizar caras bonitas sin contenido y en eso incluso me puedo incluir yo a mí mismo pero en el ámbito de la traducción evidentemente viven también a costa de sus traductores porque en muchas ocasiones se regatean los precios de la traducción se traduce por debajo de 12 euros la página que es lo que más o menos se reconoce es el límite de la explotación aceptada etcétera así pues yo he traducido varios libros puedo hablar de ellos puedo hablar también de cómo bueno de cómo se articula el mundo editorial eso también lo puedo contar si queréis en la ronda de preguntas pero por entrar en lo que era el grueso de mi movida pues también puedo hablar en la ronda de preguntas que yo creo que vamos a dejarlo para allí pues toda la cuestión de cómo conozco yo también el mundo editorial desde dentro habiendo sido autor de ya varios libros algunos en compañía de mi padre que como digo ha sido una influencia importante y así hemos hecho un tándem porque una de las cosas que yo evidentemente tengo muy claro es que en el mundo digital pues os es la comida os es el comedor entonces es preferible ser la comida el comedor a mi juicio y lo que desea consumir en realidad el hater vuelve dos veces pero no vuelve por lo que produzca sino por la identidad personal que estás transmitiendo así aquellos que siendo youtubers creen ingenuamente que se dedican a los videojuegos o a la moda o a la perfumería o lo que sea o a la joyería o a la cosmética en realidad se equivocan porque lo único que están vendiendo nuevamente es su identidad su identidad personal como identidad fascinante misteriosa y al fin y al fin y al cabo la cercanía la cercanía del que transmite la información y del emisor y del receptor hace que el código sea un código pues evidentemente mediado por cuestiones biográficas físicas anatómicas de todo este tipo y yo tengo muy claro evidentemente que hay una marca que es la marca Castor que es una marca a lo mejor no tan potente como otras pero que puede funcionar y no solamente eso sino que puede ser divertida y que en ese sentido pues yo no me he privado para nada porque creo que es un modelo obsoleto sobre todo en un país donde todos los negocios que uno puede hacer en términos de crisis pues son o con gente que no te conoce y por eso te invita a las locas a totas y locas como es este caso sin saber lo que va a caer o bien familiares entonces quiero decir si al fin y al cabo la mayor parte de esos esas pequeñas y medianas empresas tan gloriadas son al fin y al cabo negocios familiares pues yo creo que yo la verdad es que reivindico esa idea de el hijo de Zapatero que también se dedica a la zapatería y yo he hecho conferencias con mi padre he publicado libros con mi padre y la verdad es que nos comprometaba bastante bien y la gente lo gusta esas movidas en términos generacionales y yo también he querido en alguna ocasión hacer una entrevista a Fernando Zapater con Amador Zapater que eso sería un encuentro genial porque como he sabido Fernando Zapater era un esto es difícil y polémico de describir pero Fernando Zapater en los 80 pues era un anarquista raro vamos a llamarlo así y de ahí ha pasado pues a englosar la nómina maravillosa de los defensores de la unidad de España con una ideología liberal subgéneris mientras que el hijo es exactamente lo que era Zapatero hace 30 años con lo cual sería interesante hacer que como si fuera el fantasma de las navidades pasadas pues Fernando Zapater se encarnara se viera las caras con su yo pasado bajo la forma de su propio hijo por total entro en lo que insisto podría seguir hablando del mundo de las editoriales el mundo de las librerías la cuestión de Amazon de la transmisión de libros digital el sistema de reseñas que se ha creado en Amazon porque que es donde realmente importan que haya reseñas y puntuaciones porque eso al fin y al cabo internet al fin y al cabo está gestionado de tal forma que un individuo cuanto más informado está y cuanto más consume en internet más parcas ilimitadas son sus perspectivas porque todos los sistemas de algoritmos tanto de google como de facebook como de twitter llevan a que se basan en tus consumos pasados con lo cual se da la paradoja esto se está viendo muy bien en las elecciones norteamericanas de Donald Trump contra Hillary Clinton que la gente cuanto más informada está políticamente sobre todo a través de internet menos es capaz de comprender la posición del adversario que eso sucede mucho en Madrid en los círculos de Podemos cuando uno está o en las propias redes sociales uno está en facebook y dice coño Podemos va a ganar por mayoría ¿quién es del PP? aquí no hay nadie del PP y luego de repente aparecen ahí como sedas o están en algún lugar desconocidos tan solo accesible por Bertín Osborne y gente así filósofos de categoría total que podría hablar de todo esto quizá simplemente mencionar una anécdota graciosa que es que en una entrevista que realizó John Down a Marta Ramoneda la CEO directora y fundadora de la central hubo una serie de comentarios a esa entrevista que era una entrevista típica John Down de ¿cómo estás? de puta madre hace sol ¿eh? sí y a cosas así como comentar el tiempo ¿qué tal estás? o sea una especie como de federación asistida que estás viendo o de cunilingües dependiendo de lo que sea cada que estás asistiendo que es que en la que no se habla de nada el entrevistador parece que va con una mano delante y otra detrás a encontrarse con un desconocido a charlar en una barra un bar quiero decir la cuñedología pura y dura total que en los comentarios no se había comentado de esto nada en las entrevistas pues una persona el primer comentario dijo oye he oído que hay una explotación laboral salvaje en la central y se armó un hilo de comentarios de 200 o más de 200 comentarios de gente denunciando pues casos de explotación de misoginia fuerte en la hora de promoción que da la casualidad de que todas las mujeres contratadas por la central prácticamente todas están en los escalafones más bajos como cajeras y no sé qué pero que los gestores son todo hombres o sea cosas así muy sucias de acoso laboral no se les permite sindicarse se ha habido ha habido bullying dentro de los propios trabajadores a la gente que se quería sindicar bueno cosas así muy feas y tal que se iban contando y entonces en mitad de ese merengenal pues yo que quería escribir un artículo sobre este tema porque me parecía muy interesante pues todo lo que digo de siempre es casi mejor el mundo del capitalismo a la cara que es decir que el capitalismo con rostro humano de las pequeñas editoriales de estos pequeños proyectos esos son la gente que te va a explotar porque como eres colega hombre ¿cómo vas a hacer esto? no llegamos a fin de mail ya cobrarás ya cobrarás haz calendas graecas te lo mandan ahí bueno ya cobrarás en algún momento yo todavía sigo esperando que me cobraran una traducción que hice ya te digo hace 4 o 5 años por parte de una persona que está considerada la persona más rica dentro del partido Podemos pues total que la situación bueno en ese en ese libro de comentarios yo comenté diciendo oye estaría bien que te dejo aquí mi mail si alguien me quiere escribir para un trabajador de la central para informar sobre esto escribir un artículo y tal porque bueno yo no lo he dicho y tampoco se ha comentado en la presentación pues aparte de profesor he estado dando saltos de una de la ceca de la meca así pues estuve trabajando una época en el diario punto es otra época en el confidencial luego otra época y he hecho así cosas por todos lados pero como yo no le asumo muy anárquico y no me gusta tampoco prefiero casi escribir sin tener que cobrar porque porque si no hay una expresión muy fuerte de la de la redacción o lo que sea pues me he quedado me he quedado en nada no quiero decir lo que soy sin más total que pues precisamente comenté para escribir algún artículo para algunos de estos medios de comunicación y el comentario que me respondió pues un anónimo era yo te he pillado a ti robando en la central y era supuestamente pues una acusación anónima que yo como digamos la ley estamos en un país digamos con una constitución pues no voy aquí ni a inculparme ni a no inculparme quiero decir la presunción de inocencia va por delante pues se trataba evidentemente de un trabajador de la central que estaba haciendo lo mismo que se estaba anunciando allí quiero decir la idea de me estaba explotando he cobrado 300 euros pero voy a mantener una ética perfecta acerca de la compra de consumo y comercialización de los libros a pesar de que el robo de libros sea algo que forma parte de la biografía de cualquier buen lector y no solo eso sino que a veces se ven libros que se han reeditado hace poco como es el caso del libro de roba este libro es un libro mítico de los años 60 total cierro y me vedo en lo que va a ser el cuerpo de la exposición que va a ser muy rápido también bueno yo he trabajado como digo en varios medios así puedo hablar de la transición en varios géneros de lo que puede ser la comunicación visual la crítica musical la crítica visual la crítica literaria la crítica artística que yo creo que es lo más interesante teniendo en cuenta que estamos en un museo bueno en cuanto a la crítica musical pues yo estuve trabajando en una época en lo que era Playground en la transición que tuvo Playground de ser una revista musical a ser una revista del periodismo viral de hecho el director era un buen amigo en época mío Antonio J. Rodríguez vamos el director de contenidos de Playground porque como sabéis este tipo de empresas tienen prácticamente más plantilla dedicada a la difusión y a lo que es la comercialización y la venta de la venta del lector como producto porque al fin y al cabo toda esta gente se lucra evidentemente hay un dicho muy famoso que es que en el periódico la información es el espacio vacío que deja la publicidad pero en internet todo es publicidad al fin y al cabo y así pues surgen formatos híbridos como el famoso public reportaje que han sido pues muy ironizados por series como Girls en la serie Girls aparece muy bien representada pues todo este mundo perverso del periodismo non-stop del periodismo 24-7 en el cual pues no se trata simplemente de ir por la mañana a tu reacción a aceptar tus noticias y ya pues dedicarte a la vieja manera de los periodistas a emborracharte o para olvidar lo que has escrito hasta que callarte en coma a las 12 de la noche sino que tienes que estar probablemente pues consultando las redes sociales atendiendo a esto y a lo otro y aunque seas un enviado especial a yo que sé a ver por ejemplo la guerra contra el estado el estado musulmán el estado islámico de ISIS pues aún así desde ahí tienes que retuitear estando en directo de hecho como sabéis a través de la de la herramienta del Facebook Live se ha retransmitido por primera vez en directo en las redes sociales un combate que era la toma de Mosul por las tropas aliadas a Iria-Kies estadounidenses y demás que la mayor parte de la gente con posibilidad de mandar emoticonos corazoncitos lágrimas y no sé qué entonces la gente mandaba corazoncitos cuando aparecían los drones porque era el símbolo del imperio pero también lloraba un poco cuando había explosiones en fin era interesante pues también ver como la guerra ya forma parte evidentemente de la industria del consumo pero también es muy aburrida porque una guerra vista de la manera hollywoodiense en plan Transformers pues es la hostia pero una guerra vista en directo pues es un aburrimiento es un coñazo sin más total que es que no voy a hablar nunca de mi tema total que yo estuve trabajando en Playground en la transición aquella y es una transición interesante porque es una transición que se suele pasar muy a menudo quiero decir no en balde la Rolling Stones hizo esa misma transición ya en el formato digital perdón digital analógico de pasar de una revista musical a una revista que trata de todo precisamente por lo que decían los alemanes de la música la música como la cultura por excelencia porque la música en última instancia encarna y conecta con la voluntad del pueblo al no tener un carácter representativo la música tiene una función social y aglutinadora muy fuerte de ahí que la música sea el principal canal de identidades para adolescentes que cuando uno tiene 15 años pues eso o rapero o rapero o poquero o indie o emo pero todo en realidad articulado bajo la estética de los músicos y del mismo modo pues son las revistas musicales las que están un paso un paso de tan solo emitir noticias de gatos y de eso y de chorradas puras y duras entonces el modelo de Playground que es un modelo inteligente yo vi la transición que la transición era muy sencilla vamos a invitar a todo el que sepa hacer una frase subordinada a trabajar con nosotros para empezar a captar su público y ampliar así el nuestro y así Playground pasó en apenas un año de tener un público de unos 100.000 creo que eran 100.000 o por ahí visitas mensuales a 10 millones cuando yo la audiencia que vi a Antonio J. Rodríguez estaba exultante porque había seguido la noticia en el país Playground se colocaba detrás del confidencial como la revista que el confidencial tenía 15 o por ahí millones de visitas remensuales como la segunda plataforma en castellano en España radicada en España bien esto se produjo evidentemente pues en primer lugar explotando digamos la tendencia que tienen muchos críticos musicales a hablar de algo más que música como en el caso por ejemplo de Javier Blanquez que era un crítico musical que a mi juicio es bueno o sea un crítico musical así pro es ese hombre que trabaja sobre temas de ópera pero también le gusta pues la pornografía evidentemente como a quien no pero también le gusta escribir sobre ella y Javier Blanquez es uno entre tantos de los que han creado la moda de las actrices porno intelectuales quiero decir a la manera pues de Amarna Miller y demás que son figuras cruciales en lo que yo llamaría pues la centralización o la sincretización de todas las artes en un mismo proyecto hace poco de hecho una de las grandes figuras de la crítica de arte contemporánea es Jun Biff que hace poco fue entrevistado acerca del fin del arte que él cifró hace 10 años entonces bueno es una fecha un poco rara porque todos pensamos bueno ¿cuándo murió el arte? pues murió con Dushan pues murió con la caída de las torres gemelas pero claro 2006 pues queda un poco fuera de pie pero entonces habrá que crear toda una escolástica ahora para justificar las afirmaciones de Jun Biff pero Jun Biff lo tiene muy claro Jun Biff ha montado toda una plataforma de distribución que se llama La Vemencia donde ahora está publicando pues todas sus movidas de Pulgan La Mafia El Amor bueno si os gusta el trap sabéis de qué estamos hablando en el que no solamente quieren tratar temas musicales sino también temas de moda Jun Biff ha sido invitado a la Semana de la Moda en París como para uno de los primeros una de las personas uno de los primeros españoles en bastante tiempo que forma parte de los modelos de Calvin Klein ¿no? de la marca Calvin Klein siendo él no sé si lo habéis visto creo que osáis de qué estamos hablando siendo él pues un hombre que tiene roña entre los paletos y tiene la cara de un drogadicto granadino en sus últimas digamos ya en el momento de ajusticiamiento y de la última extrema opción total es un gen está hecho un cristo es un exceomo básicamente ¿no? total que Jun Biff ha montado esta plataforma es una plataforma en música artes y moda lo que sea porque todo al fin y al cabo se comunica con todo y de nuevo ahora ya no se trata tanto de vender contenido sino de vender estructuras y no hay mayor estructura que la estructura del yo la estructura del sujeto de enunciación que se pone por encima de todo bueno sobre la crítica musical como digo puedo seguir hablando de cómo Playground pues eso cogió y simplemente pues radicalizó las tendencias de varios críticos musicales a hablar de otras cosas que no son música que empezó a captar figuras como la mía por ejemplo para hablar de cosas de filosóficas pero también de crítica de arte así yo también me vendí un poco y hice exposiciones pues contando como a qué saben los canapés que se daban en las galerías porque en Madrid también ha habido un proceso de concentración de las galerías en Madrid con un exilio muy fuerte de las que estaban por ejemplo en Barcelona que todas han radicado en lo que sería la parte tercera del Reina Sofía en una calle que se llama la calle Doctor Fruquet que ahora imprime sus propios periódicos para las 15 o 16 galerías que hay allí y ahora pues la socialización y la conversión de las galerías en un lugar donde no puedo incluso ir a tomar el té pues también hacen desayunos creativos y pues evidentemente toda una serie de figuras tipo 8 Girls y 8 Boys que han trabajado en la comunicación artística pero sobre todo básicamente funcionando como los teletipos antiguos esto es simplemente la reproducción de las notas de prensa personas como por ejemplo Semira Míriz González o Marisol Sanova en el caso valenciano yo tampoco estoy muy metido en esto pero las conozco porque son amigas mías o porque las porque bueno esta gente pues evidentemente lo que ha hecho ha sido convertir el mundo del arte también en algún tipo de sociedad en la que es interesante participar y en la que ya no se trata simplemente de ver una exposición y de conocer un artista en concreto o de ir a verla a su galería o lo que sea sino evidentemente pues todo un entorno social que se ha ido gestando y que se sigue gestando bien y donde figuras como Young Beef evidentemente pues van a tener su lugar como cualquier otro ¿no? porque en una inauguración evidentemente desde el canapé que se sirve desde el canapé hasta la botella de vino pasando por la música que se está pinchando es tan importante como las obras que se están exponiendo y es lo que garantiza que esa inauguración que es el hecho central en términos de construcción del capital cultural pues sea exitosa o fracasada bien de la crítica visual no voy a hablar mucho porque yo en realidad no trabajo tanto en ese campo pero sí creo que es un campo que contumbre además ha cogido mucha fuerza porque prácticamente todos los jóvenes se dedican prácticamente en las redes sociales a hacer lo que se conoce como frameados esto es a coger una película e irla diseccionando frame to frame y ese tipo de análisis digamos que ya no parte de un presupuesto semióticos o filosóficos de alto calado como era por ejemplo los cuadernos Caimán lo que era antes Caier du Cinema en el que parece que para hablar de una película pues tienes primero que haberte leído pues todo Heidegger en alemán luego todo Heidegger y claro cuando estás viendo yo sé cualquier cosa Kakerostami o tal pues te viene a la mente guau todo y empiezas a hablar por Platón y luego nunca terminas hablando de la película pues frente a ese enfoque el enfoque que evidentemente pues han asumido colegas que yo creo que también deberían pasar por aquí en algún momento como es el caso de las chicas de Visual 404 consiste en entender que el encuentro con el cine y con lo visual a día de hoy es un encuentro vital es un encuentro personal es un encuentro en el que lo importante es las emociones que despierta una película y que lo que hay que comunicar en una crítica es ese torrente tanto de imagen en movimiento que suscita en ti pues una determinada catarsis del temor y la compasión por decirlo en términos aristotélicos así tenemos figuras como Henry Darger que luego ha pasado a trabajar en Vice haciendo pues críticas ahora musicales con todo el tema del trap en las que pues ella comete errores ortográficos forzados meten muchas imágenes en Visual 404 de hecho es imposible leer los textos si alguno entra en esa página que juega con el tema del error en el mundo digital desde el propio título pues es una página en la que los textos están con varios tipos varios formatos varios fuentes varios tamaños con un montón de colores imágenes sonidos etc gifs y es a mi juicio pues otra vez de nuevo enseñar una cosa a la que vamos a llegar en cualquier momento que es digo mi exposición porque ya voy cerrando que es la importancia que hay adquiriendo poco a poco el formato visual frente al resto de los formatos bueno yo sobre todo empecé trabajando en la crítica literaria como digo pues bueno yo me he dedicado a la filosofía me me interesa el ensayo y evidentemente pues yo una de las primeras cosas que hice fue trabajar que no era trabajar porque ahora cuento por qué porque fue hacer reseñas para Quimera Quimera era una revista clásica que viene de la época prácticamente de la transición junto con el viejo topo en Barcelona que tenía como particularidad ya en su estado avanzado que en la primera en la primera en la primera página de la revista se afirmaba en un tipo de letra Arial 32 ninguno de los colaboradores de esta revista está cobrando por sus contribuciones para que no hubiera posibilidad de duda porque claro uno de los grandes problemas a día de hoy en todo lo que tiene que ver con la gestión del presupuesto en temas culturales es que si tú no exiges transparencia por parte de la persona que te está contratando tú no sabes exactamente cuánto dinero tiene el particular porque incluso cuando Roma se está quemando pues hay funcionarios que siguen cobrando por decirlo en términos aforísticos o sea incluso en el conmomento más duro y crudo de la crítica literaria donde parece que uno no puede ganar dinero por la crítica literaria yo he cobrado por hacer reseñas en revista de libros que tienen una financiación creo que del BBVA 300 euros por reseña yo cuando lo veía aquello la factura digo esto está aquí hay un cero que sobra o dos y tengo entendido porque no he llegado a catar esas mieles que por hacer un ensayo de cuatro páginas pues cobras 500 euros esto recuerda a la época gloriosa del país valenciano pues antes de la crisis cuando para hacer un catálogo para el IVAN por ejemplo podéis cobrar 100 euros la página así si en un catálogo de exposiciones tú te marcabas una paranoia de cinco páginas que te había costado a lo mejor escribir 15 minutos pues te habéis cobrado 500 euros y claro la pregunta es bueno cuál es el límite me hago un prólogo de 30 páginas cobro 3.000 euros y estoy sin dar un palo al agua durante tres meses prácticamente total que como digo uno de los grandes problemas a día a día es evidentemente la gestión del presupuesto que no saben muy bien que se está llevando el pastel porque pastel siempre hay en algún sentido u otro y en Garzonwalk en Quimera pues el pastel parece que se está llevando directamente sin más el editor porque evidentemente había como una red de suscripciones y no sé qué que bueno esto era muy lioso de contar pero si queréis lo cuento en la ronda de preguntas total que yo estuve trabajando allí en la sección de reseñas y me di cuenta de una cosa que es que la reseña no vale nada que es decir una reseña a día de hoy pues sobre todo tiene que ver con el posicionamiento de determinados medios de comunicación ahí por ejemplo está el caso de Ignacio Echevarría como fue expulsado de la sección de reseñas del país que si no recuerdo o el mundo o no recuerdo de cuál ya lo hablamos aquí lo hablamos aquí bueno conocéis el caso es un caso paradigmático de cómo es en realidad el grupo Prisa que marca la línea editorial en todos los sentidos del término tanto de las editoriales que tiene como de los medios de comunicación que maneja en ese sentido pues yo pensé dado que las reseñas que yo he hecho casi siempre eran reseñas de ensayo pensé que era importante ir más allá del formato escrito quiero decir a día de hoy en el mundo digital la escritura tan solo sirve para generar viralidad y me he dado cuenta de que cuando tú la diferencia por ejemplo entre publicar en las redes sociales un vídeo y publicar simplemente una noticia con un titular y con una foto es que la noticia simplemente porque la gente lee el titular y retuitea lo que el titular le suscita o lo que refleja acerca de su propia identidad el titular y por tanto el formato escrito es mucho más viral pero es mucho menos consumido mientras que el formato visual es menos viral pero es mucho más formativo y no embalde un partido político como Podemos no forma sus cuadros a través del debate por escrito sino a través de tertulias que se pueden ver por televisión o por Youtube como es el caso de La Tuerca por Apache etcétera porque lo que es verdaderamente formativo yo me da cuenta o sea yo que he querido ser siempre un showman me he dado cuenta que mis vídeos más vistos en Youtube pues no son unos en los que prácticamente salgo desnudo vestido de la navaja de Ocam en una fiesta cantando pues la canción de la Zoe de la mujer de John Biff con la que ha tenido un hijo que la han llamado Nabucodonosor o un hombre de este tipo sino que lo que más la gente pues son clases de hora y media en las que yo me pongo a explicar que es la estética entonces es paradigmático como al mismo tiempo vivimos en un mundo aparentemente donde el Rubius ocupa un espacio central del que emana todo lo existente pero no obstante sigue habiendo figuras de autoridad muy importantes y la universidad no está captando todo esto quiero decir yo he estudiado física y matemáticas a través de los vídeos que publicaron en el MIT y sin embargo cuando yo fui a consultar a mi universidad de quien era la titularidad de los vídeos que grababa en clase me dijeron eres el primero que vienes por aquí entonces la universidad no se da cuenta igual que no se da cuenta la gente que está en internet en las redes sociales me estoy pasando la hora y corto y cierro ya rápidamente que evidentemente la universidad no es eterna igual que no es eterna el Estado español igual que no es eterna la Unión Europea y que evidentemente hay que proveer para el futuro y que si en un contexto de competencia universitaria tú no solamente estás a la cola del ranking mundial universitario donde se calcula que ninguna universidad española está entre las 200 mejores del mundo y además no facilitas ningún tipo de información para que los alumnos quizá porque no quieres facilitarla porque no quieres que vean lo que les espera y no facilitas ninguna información acerca de lo que van a ser sus cursos pues evidentemente que te vayas quedando año tras año sin presupuesto y sin matriculados y sin gente en general total yo estaba hablando de la crítica literaria la crítica literaria como digo no tenía ninguna función porque me daba cuenta que mi reseña no la leía ni Dios entonces yo pensé trasladar a un formato mucho más dialógico porque a mí me siempre me pareció muy ridículo esta idea del escritor que prefiere mantenerse en silencio cuando sabemos que los escritores influyen muchísimo en la recepción que tienen de hecho se puede decir que la mayor parte de las reseñas que se hacen no son sino una copia y plagio de la solapa decía una grecia figura cuyo nombre no me quiero acordar que él tenía Gómez la Serna Gómez la Serna decía que él tenía la cultura y un conocimiento solapado porque estuvo ganándose la vida durante mucho tiempo escribiendo la solapa de los libros que evidentemente escribía sin tener ninguno sin haberse prácticamente ni ojeado el libro y a día de hoy no solamente no hay solapistas sino que son los propios escritores los que escriben la solapa del libro entonces tú eres el que determinas tu recepción que es decir la recepción crítica es una chorrada al fin y al cabo siempre habrá algún friki que se haya visto hasta el último vídeo tuyo y que vaya a putearte con un comentario en Facebook de 60 líneas pero en general un reseñista de una sección cultural tiene media hora para ojear el tercer ahora se ha publicado hace poco el tercer volumen de los enemigos del comercio de Antonio Escotado ¿creéis que un reseñista que tiene una tarde para leerse el libro y reseñarlo o hacer una entrevista se va a leer los tres volúmenes que son como de unas 1600 páginas en total? yo creo que no yo creo que va a ir a Solapa va a ir a Wikipedia Antonio Escotado de hecho yo hice un estudio de ver cuál fue comprobé como Gustavo Bueno fue el primer filósofo que superó en Google el número de buscas al término sexo justo como 15 minutos después de su muerte y yo creo que ese pico tiene que ver con todos los periodistas que tenían que escribir la nota de prensa de la muerte de Gustavo Bueno 15 minutos después y así sucede con el premio Nobel quiero decir este año se ha puesto fácil la cosa poniendo a Adidas pero claro en años anteriores te ponían a un Alexieva a un Kuo Xie Chan no sé qué un chino que no tienes ni idea de quién es y acudes evidentemente a lo que puedes total que no me interesaba demostrar al escritor que hay alguien al otro lado de la línea de comunicación quiero decir que tú no escribes un libro y no cae ahí como decía Hume Fall dead from press él dijo que cuando escribió el tritis cayó muerto de la prensa que no cae muerto de la prensa y simplemente es objeto de lectura anónima por tus fieles seguidores sino que hay alguien allí que quiere discutir tu libro y que lo ha leído y que no simplemente le apetece el paseíto a lo jot down de que guapos somos vamos a fotografiarnos en blanco y negro sino que coño hay cosas que discutir acerca de los libros y que los libros están para generar precisamente comunidad esto es munus esto es obligaciones y deberes y que entonces bueno sin más que yo cuando me dieron la oportunidad en el estado mental de tener un programa de radio que ya me he color y colado pues lo que hice fue precisamente entrevistar a gente para demostrarle que hay comunicación al otro lado que hay transmisión de información y que hay alguien que está escuchando y que te va a dar la réplica y también me parece un formato muy interesante porque evidentemente si yo te planteo una objeción en una reseña en el que destrozo tu libro si te leo un libro de ensayo pues tú puedes hacerte el loco y como que es un asistido pero si yo así cara a cara te hago una pregunta jodida una de dos o callas y por lo tanto concedes o bien respondes entonces bueno en fin ese formato no funcionó por una sencilla razón que es que el sueño de los multitaskers la idea de que la radio va a rejuvenecer porque la radio puede tenerla puesta al mismo tiempo que estás escribiendo o pintando no sé qué eso es un sueño evidentemente porque nos vivimos en un mundo que Ito Esteller ha calificado de los condenados de la pantalla quiero decir que la gente prefiere ver un vídeo como este en el que solamente se está viendo mi geto y estar ahí como así como fijado en la imagen y el sonido como la combinación la magia prácticamente como si estuvieramos en la época de Lumière de que ves a alguien de que es un rostro eso tiene muchas más visitas que simplemente una voz anónima que te oye a pesar de que la radio tiene posibilidades creativas importantísimas en términos de comunicación pero yo creo que la radio evidentemente por mucho que se hable de los podcasts y no sé qué no termina de cuajar porque la gente lo lleva escuchando por el metro no sé qué que es muy difícil ahí ya compites con la música directamente y cierro que no quiero pasarme la hora ni mucho menos en mi exposición con lo que sería la crítica artística bien yo estuve trabajando durante un año haciendo toda la sección entera de reseñas de la revista Capital Arte que era una revista que publicaba una empresa de subastas donde el contenido pues donde las reseñas evidentemente ya no solamente eran el espacio vacío que deja la publicidad sino el espacio vacío que deja las subastas y por tanto simplemente la exposición de que hay una pieza de oro que cuesta 5.000 euros o 6.000 que se abre la puja a ese precio y tal bien evidentemente yo escribía esas reseñas porque tenía que presentarlas con un mes o dos de antelación porque si funcionan los medios analógicos todavía tenía que presentarlas y escribirlas en base simplemente al proyecto del artista que en ocasiones ni había empezado a hacer la obra que se iba a exponer con lo cual sucedía algo que yo creo que es crónico en todo el mundo del arte que es la conceptualización creciente del mundo del arte en un contexto donde todavía sigue siendo aplicable la frase de Goethe artista trabaja y no hables quiero decir los buenos artistas son precisamente a mi juicio yo creo que sigo viviendo en ese mundo de la visión del trabajo no hay nada peor que un artista pedante un artista que cree que su obra se justifica por el discurso que es que él capaz de articular y esto va creciendo porque evidentemente desde la creación en Goldsmith en el año 2009 de un máster de lo que ahora se llama Art Writing o sea simplemente la escritura artística en la que por supuesto están entrelazadas las conferencias y artículos de Ito Steller supongo que esto de Ito Steller la conocéis y la apreciáis es un artista alemán o japonesa que tiene conferencias pues muy interesantes donde mezcla alta y baja cultura de una manera muy potente y sus conferencias son las obras de arte cuando vino la reina Sofía una sala entera estaba dedicada a sus conferencias como obra de arte entonces una cosa interesante es que esto ya viene de Oscar Wilde y del crítico como artista pero ahora se ha enfatizado mucho la idea de que bueno mi padre por ejemplo tiene el récord Guinness de performance en un día que son un montón mil o por ahí también tiene el récord que se lo ganó al otro Castro a Fidel Castro de la conferencia más larga sobre tema abstracto no sobre tema abstracto no sobre tema concreto porque parece que Fidel Castro pues tiene unas conferencias ahí de los años 70 y tal cuando tiraba de teletipo que se pasaba 72 horas dándole a la sin hueso y mi padre pues y yo también voy camino de esto pero no quiero estrenar mucho más pues mi padre tiene la más larga en tema temático sobre temas de arte pues que fue una que hizo en Murcia de eso de no sé si fueron 16 horas hablando sin parar total que la gente podía dormirse había como hamacas y tal para que no sufrieran total que en el mundo yo lo que me he dado cuenta evidentemente es que en el mundo del arte pues el crítico se ha convertido en un performer más es una de las bellas artes ya digamos el saber articular las palabras pero evidentemente la reseña que ha ido a unos niveles bajísimos de prácticamente simplemente reproducción de la nota de prensa de hecho yo cuando estaba en la capital arte simplemente por provocar hubo una ocasión en la que toda la reseña siempre enteran copiar y pegar la nota de prensa para ver si alguien estaba leyendo que es decir si incluso el tipo que estaba maquetando se daba cuenta de que en esa reseña se hablaba en primera persona como si yo fuera el galerista y no solamente coló sino que coló dos o tres veces que es decir y hasta que ya finalmente me dijeron esto se parece muchísimo a la nota de prensa y dije coño es que es la puta nota de prensa y claro los galistas evidentemente no leen lo que los galistas quieren es enterarse de que han sido mencionados en una determinada revista con eso les vale los artistas bueno los artistas sí que leen quiero decir lo más interesante de todo esto es que los artistas leen y no se entelen sino que quieren discutir y no solamente eso sino que evidentemente hay una vocación de muchos artistas que a mí me parece muy loable por ser ellos mismos los que también pillen parte del pastel dedicado a lo que sería la justificación y legitimación de sus obras porque al día de hoy al fin y al cabo la diferencia entre una obra de arte y la basura es el marco teórico e institucional que tú lo sitúas que si tú coges un ordinario clásico ya se ha cumplido este año el año que viene se cumplen 100 años de la unidad de Usama ya llevamos 100 años con esta tradición tú coges un objeto industrial lo colocas aquí en un museo y esto ya es obra de arte y tampoco tiene sentido de ponerse en plan esnovista o eslitista porque esto se viene haciendo prácticamente desde la antigüedad quiero decir la Kaaba que es un objeto artístico por excelencia en el mundo musulmán no es sin un meteorito al fin y al cabo en torno al cual que es al fin y al cabo un redio made un objeto que tú coges y como lo colocas en mitad de una mezquita con unos mármoles de puta madre y no sé qué pues eso evidentemente es un objeto de adoración es el emblema ala bien pues sin más y aquí ya queda a vuestra disposición a las preguntas que queráis hacer y demás simplemente eso como yo digamos la transición habéis visto algunos vídeos míos supongo no y el primer vídeo que os he mandado del que yo subí a mi blog a mi canal de youtube que tiene un nombre que me puso mi hermano hola me llamo Loliño pues fue un vídeo que yo hice de una reseña de una exposición y es el tipo de reseñas que yo hacía por escrito que nadie leía que eran reseñas en las que yo evidentemente me daba cuenta yo no sentía analizaba evidentemente las obras sino que también estudiaba pues todo lo que tiene que ver con el entorno y en el entorno evidentemente está también la filosofía porque los claristas también con analfabetos prácticamente pues se las dan de listos y quieren titular de repente una exposición para el arco casa Leibniz y piden a un montón también de gente bueno que sabe filosofía pero que a lo mejor tiene que escribir esa nota esa nota para una exposición en 15 minutos como Vilamatas y compañía y unas chorradas que se decían solo a Leibniz que es que en el Wikipedia te lo prometo entonces yo lo que hacía en esa reseña al mismo tiempo que es mi estilo como estáis viendo es al mismo tiempo combinar crítica filosófica tomarse las ideas que están exponiendo analizar la cuestión social y también pues dar un toque como medio personal así de periodismo gonzo con lo cual se me calificó durante una época el año 2014 que yo me quedé mini porque terminé la master y no conseguí una serie de becas y no sé qué y no empecé el doctorado pues ese año que fue el año que yo realmente estuve más dedicado a lo que se podía llamar la comunicación haciendo reseñas de exposiciones de performance obras de teatro y demás se me calificó en época de el visto mejide de la crítica de arte siendo mi padre ya calificado en época como el Carlos Bollero de la crítica de arte con lo cual éramos dos que íbamos un poquito de la mano uno con el otro en fin sin más quedo un poco a vuestra disposición señalando lo que ya he dicho sobre Youtube o sea la importancia que tiene el formato visual como hay una posibilidad de lo que se conoce como el Youtube pedagógico mi padre tuvo que ponerse en contacto con el manager de los principales Youtubers en España o sea JPY Rojo Vegetta 777 compañía para una exposición que quería hacer en el SOS SOS 4.8 el festival interdisciplinar en Murcia en el que siempre había una sección de arte y una sección de voces de hecho la sección de voces era muy famosa en época porque se llevaba allí con el presupuesto que se tenía en época con el pelotazo inmobiliario en España se llevaba a pagar por una conferencia de Slavos Isek en un festival de música 6.000 euros cuando yo de hecho le informé porque estuve trabajando durante una época en el SOS a Roger Dedeu que es el que organizaba esto que nosotros llevamos a la universidad a Peter Sloterdijk por 300 euros me dijo dame media docena de esos donde se ve de nuevo otra cosa importantísima que es que lo importante no es el capital monetario sino que importa es el capital cultural que es decir si tú eres un profesor universitario por muy petado que seas pues tienes un prestigio que hace que Peter Sloterdijk pueda venirte a la conferencia por 300 euros pero si eres simplemente un paganini murciano pues te van a sacar las mantecas si quieres dártelas como internacionalista y cierro ya simplemente con eso que mi padre contactó con el manager de estos youtubers pues pretendió que fueran la carnaza Rubius Mangel Rogel tal no sé qué y le dijo el manager mira estos están muertos estos han llegado a su pico de fama a partir de aquí asunto queda la caída lo que está empezando a despuntar en Estados Unidos está empezando a surgir y España siempre va como en términos filosóficos España es prestada 15 años por detrás del mundo anglosajón esto es así es decir ahora mismo todavía estamos con el riquitran de la teoría queer cuando esto está absolutamente finiquitado ya en un anglosajón y dentro de 15 dentro de lo mejor de yo creo 7 años o por ahí nos empezaremos a enterar de que existe algo llamado el realismo especulativo bueno ya está empezando a publicarse a traducirse cosas que pero esto vamos a empezar a enterar unos 15 años después del hecho total que y en términos de Youtube pues yo creo que la distancia es mínima como un año dos años para que las modas allí se trasladen aquí entonces le dijo no mira la moda que va a surgir en los próximos dos años aquí en España es lo que se conoce como el Youtube pedagógico que es que en los últimos años los canales de Youtube que más han crecido en público porcentualmente han sido los canales de universidades o de gente que se dedica a cuestiones pedagógicas como por ejemplo el canal de Youtube Visos que tiene prácticamente no sé si son 30 millones de suscriptores o no sé qué y que se dedica a hacer vídeos que es una maravilla maravilla enciclopédica V Sauce no lo perdáis tiene un vídeo en el que analiza la hipótesis de que la tierra es plana con temas físicos y no sé qué tomándoselo en serio pero en plan absurdo y demás acojonante acojonante y este es el modelo en el que estamos y este es el modelo en el que estáis ahora mismo siendo grabados o a punto de ser grabados sin eso sin más dilación pues aquí termino y os doy la palabra muchas gracias a ver un momento os voy a os voy a si no os importa aparte de lo de grabaros y demás sí que quisiera ¿eh? no voy a eso para grabar ah bueno sí o lo no digo sí mueve esto sin más quién se ha animado eso que no has provocado los ojos al final se ha arrumado momentos si es que he podido separar alguna de las palabras una subordinada a una principal de la esclavitud de internet es que ¿cómo no vas a esclavizar a la gente que te escucha? eres una máquina una metralleta en tus blogs igual que me he dedicado a ver algunos incluso he tomado notas de la paciencia que tienen algunos de los que te escuchan vamos a ver ¿cómo interactúas positivamente con o sea avisas antes tenés que tener paciencia no sé o sea ¿qué te refieres en concreto? bueno no sé si te lo he llamado nunca pero es evidente que eres una metralleta verbal sí bueno o sea quiero decir mira lo que siempre digo aquí en este tipo de circunstancias es lo siguiente vale vale simplemente yo he empezado a tomar notas y al final he hecho fufufu a ver pregunta lo que sea o sea yo precisamente como lo que quieras me da igual bueno pero digo cuando has hablado con gente que te ha escuchado y que no pues bueno quiero decir ya más o menos el castro bueno llevas el camiso el mismo camino pues es que de nuevo no sabría como como responderte no simplemente pues tengo un poco de tiempo para hablar en muchas ocasiones y prefiero y tengo muchas cosas de las que hablar y me parece que es cierto es cierto que tienes muchas cosas que decir claro entonces simplemente pues intento meter además de la humanidad también de matayotes también hay mucho de esto esto dices no has hablado de la humanidad ah vale pensaba que te referías solo a esto a la movida hasta china claro pensaba que hacías la referencia al que hay tantos matayotes si 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 pero que tampoco tengo mucho más que comentarte sobre lo que me estás comentando o sea sin más lo que yo siempre digo es lo siguiente en mi casa la gente se pelea mucho por la palabra quiero decir al fin y al cabo mi madre estudió filosofía es profesor de filosofía en un instituto mi padre estudió filosofía es profesor en la universidad de filosofía mi hermana estudia filosofía está haciendo un máster de filosofía en Londres y mi hermano que es la abeja negra pues ha estudiado literatura comparada pero todos estamos en el mismo y no vean las peleas que se montan a veces yo he llegado a prácticamente a los puños por discutir acerca de si Nietzsche tenía influencias de la física de la época o no porque ellos claro me querían poner pues todo el modelo hermenéutico de que Nietzsche tiene que ver con la literatura y con la con lo que luego será pues la semiótica y demás y yo decía que no que Nietzsche tenía influencia y lo tengo comprobado con documentos y demás de físicos de la época por ejemplo que decían que había un combate entre los órganos y así el hígado peleaba contra el bazo entonces yo siempre digo que hablo muy rápido porque tengo que aprovechar el poco tiempo de silencio que dejan mis hermanos o mi padre o mi madre claro en Navidad la sauna es un moderador claro pásale 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 el micro a ¿qué opinas de escuchar el silencio? ¿qué opinas de escuchar el silencio? que preguntas más cabronas en plan en plan en plan 3 minutos 22 o como 2 minutos 33 ¿no? 4, 3, 3 gracias 4, 3, 3 bien sí sí, sí sin silencio quiero decir sin ruido no habría información quiero decir si todo fuera significativo nada lo sería por hablar en términos de teoría de comunicación y del mismo modo si no hubiera silencio pues unas partes del discurso si todo fuera un mismo ruido homogéneo pues sería precisamente ruido no habría comunicación vamos es lo que podría decir que si disfruto el silencio hombre, sí pero no cuando estoy en público y teniendo la obligación de hablar ¿no? es decir me gusta ocupar el silencio hay una frase ¿no? india que dice un dicho que dice procura que tus palabras vagan más que el silencio que ocupan entonces yo no me preocupo tanto por el silencio que estoy ocupando que evidentemente lo voy a ocupar o no cuanto porque el valor de las palabras sea justo y apreciable sin más qué bonito es el ruido qué bonito es el silencio y qué bonito es el ruido ¿no? también ¿te planteas Ernesto algún objetivo en la crítica? aparte de la inducción la performance la creatividad no sé si la pregunta va bien enfocada ¿se buscas algún objetivo de llegar de reciprocidad de que haya común? es que me recuerda un poco sería un poco la carta a los reyes magos tú sabes que esto es lo que le dijo Jan Kirkpatrick cuando Jan Kirkpatrick fue a la ONU que era la embajadora de Reagan le dijo mira, está la sección de los derechos humanos que hablan de los derechos sociales sindicales y demás esto es una carta a los reyes magos entonces yo creo en la crítica pensar en la posibilidad de la reciprocidad eso ya es como un extra que puede caer como el maná divino pero en casos muy singulares yo creo que la situación actual es la absoluta de la persona que tenga una vocación crítica es pues la de no sé la de la soledad más absoluta y de la sensación incluso de que de que te estás escuchando permanentemente a ti mismo porque tu voz está amplificada permanentemente por las redes sociales entonces no paras de escucharte a ti mismo y este es el problema también de ceguera quiero decir el problema que yo veía con las reseñas es que la gente ni siquiera busca su nombre en Google entonces claro yo estaba a lo mejor diciendo que yo tengo un artículo en el que simplemente cojo la autobiografía de Fernando Sabater y supero las partes sexuales que son todas obscenas porque son todo el rato que culito tenía esta alumna como me gusta como he sabido Fernando Sabater se casó con una de sus alumnas que me parece muy bien quiero decir siempre y cuando después de haberla examinado y puesto la nota pero y tú crees que Fernando Sabater se entera es decir a día de hoy elevar la queja a los que verdaderamente tienen poder y capital cultural que son todos estos de Abel y a tal no sé qué aquí se les invita y vendrán y fingirán que se están escuchando durante 15 o 20 minutos en el tiempo que estén hablando aquí pero pero en realidad no escuchan nada quiero decir lo pronuncia lo mismo ¿cuántas reseñas ha hecho Javier Marías de escritores más jóvenes que él? ninguna ¿cuántas? Gregorio Morán que es el periodista a mi juicio más potente para los que venimos con un poco de mala hostia por detrás ¿no? tiene el último libro que ha publicado este del que cubre los mandarines él dice que él cierra su análisis histórico culturales de España en el año 95 porque lo que ha pasado de ahí en adelante no le interesa es más no le interesa prácticamente ya los años 80 lo que le interesa son los años 60 70 ¿por qué? porque era la época en la que él estaba joven con ambición y vio que no llegó tampoco bueno llegó a lo que llegó que llegó bastante ¿no? y ¿qué pasa? que lo que viene después no le interesa evidentemente ¿no? y cuando y me parece perfectamente y esto es así quiero decir que la falta de transmisión generacional es muy grande en la Complutense como sabéis el emblema de la Complutense es el paso del testigo la estatua que está allí puesta de aluminio nada más hay del metro en el que alguien pasa a un hay un anciano muerto en el suelo que está pasando el testigo a un joven que pasa a caballo es la imagen de la transmisión de información a través de las generaciones pues bien como he sabido esa estatua ha sido vandalizada porque ahí se hace botellón viernes y viernes también y ya no hay testigo y para mí ahora sí que representa perfectamente lo que es la universidad es decir un viejo muerto y uno que pasa a caballo entonces en España hay sucesión generacional por una cuestión meramente vital es decir que ayer murió Gustavo Bueno el otro día morirá no sé quién van muriendo Fraga Carrillo no sé qué y tiene que haber recambio poco a poco pero vamos a lo mismo Pablo Iglesias es un joven político cuando ya tiene prácticamente 40 años pero en qué mundo estamos o el preparado Felipe es esto es decir eso es un joven rey yo conozco reyes que eran reyes con 13 años y tal pero bueno como la gente no lee historia pues no tiene los referentes de la antigüedad clásica para ilustrarse yo creo que es un poco del río Pásale si quieres o quieres hacer tu comentario es otra vez por eso yo tenía una pregunta en la disculpa Ernesto en la creatividad también lo que a veces es fundamental es cuando alguien crea algo es el respeto no respetar a los demás lo que no está en Google no existe no, sí que existe pero ahora ves que se le quiere poner patas y rostro a la Wikipedia o lo que era la enciclopedia británica ahora incluso en la de tres verás habrás escuchado el problema de la barriupedia personas que parecen que salen de todo y no dejan títere con cabeza cuando te das cuenta de que cualquier el respeto a lo creativo habrá cosas que no te gusten pero siempre hay algo bueno y algo malo sí, sí, sí en eso consiste la crítica la crítica como sabido viene del griego que significa krinein que significa cribar separar la paja del grano pero para cribar evidentemente lo más importante es clasificar y tener un cierto mínimo criterio lo más a día de hoy es que evidentemente la crítica que es mero reseñismo o sea mera constatación de que algo existe pues es publicidad por otros medios entonces no hay ningún criterio ¿cuál es el criterio? o sea y los pocos que son críticos en el sentido de hacer observaciones negativas pues son más bien se basan como en una especie de saber experto incomunicable como Ignacio Echevarría quiere decir Ignacio Echevarría no sería capaz de hacer un decálogo de los principios del crítico porque él se basa en muchas ocasiones en la intuición en la subjetividad decía Aristóteles que en determinadas disciplinas un cierto grado de imprecisión es más preciso por ejemplo tú no puedes querer medir el perímetro de un árbol con una regla de madera porque se te rompe entonces tienes que ser un poco más fino y ajustarte a la realidad pero otra cosa es que pasemos de que evidentemente la crítica literaria no es topología y que por lo tanto todo lo que dices no se puede mostrar de manera deductiva pero de ahí pasamos al subjetivismo absoluto y evidentemente es en ese contexto en el que surgen los lovers y los haters el hater siempre llama dos veces porque el hater lo que quiere es ser reconocido en última instancia como un amante más entonces en internet tienes gente tipo Peón Carlos Peón en literatura que es donde se muestra más esto la medicina de Tongoy que evidentemente lo que hace es tiene algún criterio pero más subjetivo que otra cosa y hace una destrucción de todo lo que ve yo creo que evidentemente la crítica significa eso clasificar y ya ni siquiera valorar quiero decir para mí en juicio la valoración es una cosa secundaria lo importante es tener un criterio de análisis y ese criterio tiene que ser filosófico por eso para mí la filosofía es inescapable quiero decir la alternativa a no tener una buena filosofía o de no leer filosofía es tener la filosofía que te proveen a través de la sexta noche o de cualquier otro medio alternativo yo ahora más que citar a Gregorio Morán con el libro este que no sé son 800 páginas como muy interesante aparentemente ese sudo sobre la historia intelectual el franquismo el inicio de la democracia pero también tiene altísimos contenidos casi de amarillismo de detallismo de se mete en las covas de todo el mundo y demás esto me ha servido un poco por intentar contrarrestar quizás o así lo he entendido yo el tono de tu charla que me ha parecido como muy pesimista con respecto a no sé si llamarlo la función de la crítica a lo mejor esto es demasiado pomposo pero por ponerlo en positivo tú crees que o mejor dicho en qué ámbitos o qué nombres concretos crees tú en los que todavía te fías los ves como modelos de lo que puede ser una crítica que te ayude a ti a entender mejor un cuadro una obra porque nos has contado eso desde el solapismo hasta la broma pero tú crees que todavía hay espacio y tú querías ser uno por ejemplo de los consumidores de esos espacios para una crítica si queremos a la vieja usanza aunque utilice nuevos medios donde se intente entrar en diálogo profundo con la obra hacerle a los espectadores o a los lectores entender mejor el contexto es decir cuáles son tus referentes de buena crítica más allá de la performance del ya he comentado en música por ejemplo Javier Blanque también me parece muy bueno y tampoco me parece mal o sea una cosa que quisiera reivindicar también es la crítica pues politizada o la crítica así presuntamente ideológica como es el caso de figuras tipo Víctor Lenore que sea así mejor un crítico que expone de una manera tan obscena sus criterios como eres de clase alta o de clase baja eres hipster o poquero estás haciendo música para el pueblo y la revolución o para la contrarrevolución que es incluso un criterio tan absolutamente dicotómico y maniqueo como es el de Víctor Lenore donde hace reseñas pues a favor de Camela no porque tengan mejor más potencia musical que los planetas sino simplemente porque son poligoneros simplemente por ese detalle por la gente que supuestamente él cree que está escuchando aquello o por ejemplo toda la polémica actual que ha habido acerca del trap contra el rap y todo esto los chicos del maíz contra Zetangana y demás en fin ahí yo estoy viendo es que para mí lo importante es un referente lo importante es tener unos ciertos puntos de referencia acerca de cómo está también el Estado porque yo entiendo que también un crítico tiene que ser un medium de la opinión popular y de hecho son generadores y creadores de opinión popular y el problema es cuando la opinión popular no se sostiene sobre criterios más o menos objetivables por muy ridículos y absurdos que sean como son los de Víctor Leonore sino simplemente por la por eso por la por la verbosidad por ejemplo de determinados columnistas porque al fin y al cabo cuando son más influyentes y se leen mucho más y esto supongo que lo has comentado muchas veces en los periódicos las secciones de opinión que las secciones de información cuando lo que enseñan vamos tengo entendido que enseñan la carrera es que lo central del periodismo es la información y que la labor del periodista está en construir la información y sin embargo sucede que lo que da de comer a los periódicos día tras día son las columnas de opinión donde pues eso Manuel Jabó y todos los que han sido ahora englobados dentro del estilo llamado cipotudo pues emiten opiniones en muchas ocasiones sobre cuestiones literarias pero sin pero basándose en amiguismos en contactos personales y demás y yo lo que a ver a mí eso también me gusta quiero decir yo creo que yo en algún momento tengo que escribir un libro sobre las columnas o hacer una antología de las mejores columnas de P.R. Berte P.R. Berte tiene una columna citada en el artículo de Ñigo Lomana en el que cuenta como le regaló un subfusil a Javier Marías que es maravilloso y que o sea como decir yo lo leo yo leo la crítica no como creadora de juicio sino como elemento de juicio como elemento a juzgar ¿no? esto es una cosa que por ejemplo fue muy superiada por lo que se llama la New Criticism la nueva crítica que decía que la opinión de un artista respecto a su obra no es el juicio acerca de la obra sino que forma parte de la obra entonces yo creo que forma parte digamos de un libro forma parte del libro o de una obra de arte una exposición y demás el conjunto de opiniones que se han expresado acerca de él entonces decir un referente pues sí te podría decir Javier Blanquez a mí me parece porque yo no sé me gusta la ópera pero no sé mucho y me informa en determinados campos yo entiendo que también la crítica funciona un poco como lo que llamaba Foster Wallace el turismo profesional a día de hoy como irse a cualquier parte del mundo cuesta un billete de EasyJet o lo que sea cuatro duros el verdadero viaje el verdadero viaje a la manera clásica no consiste en transportarse espacialmente sino en transportarse profesionalmente que es decir tú vives 24 horas pues siendo qué sé yo funcionar de administración y de repente pues llegas a casa y te apetece entrarte de hacer turismo por la biología entonces ves Punset o ves ves lo que sea ves cuestiones ves YouTube pedagógico ves visos o ves lo que sea entonces para mí es que la crítica como digo lo va a muchos campos lo va a la crítica es decir yo no soy en ese sentido yo no estoy en trata de baja cultura entonces para mí en crítica culinaria pues había uno en el estado mental yo es que soy muy malo para los nombres pero yo te diría en el estado mental había uno que hacía crítica culinaria buenísima que te contaba por ejemplo los platos que se comían durante la revolución francesa y no sé qué entonces para mí a mí me interesa más que el juicio como juicio sapiente que nos o sea yo es como si una persona que lee mucho al fin y al cabo yo no leo suplementos culturales de libros me voy al libro directamente no sé si me explico pero yo creo que cumple una función evidente en el sentido de que hay mucha gente que no puede permitirse el privilegio de estar 24-7 dedicado a a hacer turismo porque al fin y al cabo la filosofía es ese turismo profesional elevado a su máxima expresión que es decir yo ayer estaba hablando de retórica aquí estoy hablando de la hora de comunicación mañana tengo que discutir sobre el materialismo y pasado tengo que hablar de otra vez de Ovidio y cosas o sea que al fin y al cabo el filósofo está todo el rato de turismo con lo cual ya la crítica la lleva el vestido ¿no? pero es lo que se podría decir o sea el cierto que no te da ningún nombre pero vamos ningún nombre más allá de eso Víctor Honore Javier Blanquez a mí me gustan mucho las en visual 404 en términos cinematográficos en términos de reseña literaria pues me parece que es muy bueno Vicente Luis Mora creo que todo todo lo que fuera la generación nocilla pues tiene que recuperarse y no tiene que despreciarse como hace muchos vinculados a Podemos y el mundo 15M diciendo que esos eran hipsters que estaban contra estaban a favor del capitalismo y demás yo creo que autores por ejemplo como es el caso de Loif Hernández Porta pues a mí me ha marcado mucho no es muy dado hacer reseñas pero alguna vez ha hecho una reseña de una reseña publicada precisamente por Jotdown Loif Hernández Porta de la exposición polémica que hubo en el Magba donde había una pieza en la que aparecía la figura del rey siendo sodomizada por un lobo que fue descensurada y el análisis que hace de toda la polémica pero también de la obra y de lo que significa la obra y su sentido porque no la son de esas culturas sino también pues toda una esa es una pieza magistral es a mi juicio es una pieza magistral de un autor de un crítico que al mismo tiempo tiene buen estilo que es capaz de darte información que es hasta cierto punto ágil pero que no descuida una cierta profundidad y una cierta elongueo o sea una cierta que escribe largo vamos que no simplemente es una nota de 300 caracteres porque también aquí a día de hoy estamos y te doy la palabra y no quiero extender mucho más estamos en un contexto en el que evidentemente hay una polarización muy grande que esto se cuando ya te digo cuando yo trabajaba en Playground me lo explicaba así muy bien Antonio J. Rodríguez lo que más se lee en términos de prensa es la opinión pero el número uno anual siempre es una exclusiva entonces el número uno del New York Times es la exclusiva de Wikileaks o lo que sea a partir de ahí pues tienes una serie de exclusivas o lo que sea pero lo que te crea la base media la base de que todos los días te entren 50.000 personas o lo que sea eso es la opinión la información ya da menos menos créditos porque sea absolutamente exclusiva y dentro de la dentro del ya no tanto del contenido sino del formato puro y duro hay una polarización en internet entre notas absolutamente breves por debajo de los 500 palabras y más de 5.000 entonces que es que por decirlo en términos de de este del mundo ¿cómo se llama? el columnista del mundo eh eh Gustos no no uno más clásico de Barcelona ah de Barcelona Arcadi 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 Espada claro Arcadi Espada tiene un artículo mítico en el mundo contra lo que él llama los morcillones de Jotdown ¿no? entonces claro hay una en el que dice que bueno que el Jotdown no es que sea la long form no es que sean formas largas sino que es la non form es la ausencia de forma y evidentemente tú entras allí a leer algún artículo y parece que ese señor se ha sentado con una pipa eh a las 3 de la tarde con todo el tiempo por delante a bueno voy a contar un poco toda mi experiencia después de ¿no? como a la manera de los patriarcas eh del antiguo testamento ¿no? a contar su vida hechos y hazañas mmm entonces lo que lo que falta a mi juicio es un un tipo que en un espacio razonable entre precisamente en ese espacio entre 500 y 5.000 te sepa resolver un tema dando información atiendo un juicio objetivando ciertos puntos de debate etcétera mira un ejemplo bueno de crítico es Edu Maura que no es crítico pero que es de político pero es que todos los de Podemos tienen una tienen muy conocido como la estructura de los medios de comunicación pero también tiene una vocación que va más allá de simplemente instrumentalizar los medios los mecanismos de poder entonces simplemente quieren generar incomunicación y ruido y descalificaciones y lo que también quieren tienen la ilusión de que se puede generar debate así Edu Maura ha publicado hace poco en el confidencial una nota que estaba muy bien acerca de pues esta polémica que hay ahora mismo en Podemos sobre si el partido tiene que sonar más a Bruce Springsteen o a Coldplay pues bien que es una chorrada pero es que para mí es la gracia el crítico bueno no es el crítico que coge a Pollock y hace una buena reseña porque sobre Pollock se puede decir Pollock da mucho de sí evidentemente Follner eso no es la gracia un filósofo que evidentemente se acerca a Platón y no es capaz de escribir algo duro pues es un mierda porque Platón es como el cerdo todo se aprovecha pero lo bueno a mi juicio es coger un tema insustancial de ese tipo un tema que parece aparentemente minoritario como es la estatua que da por culo el león o el lobo al rey Juan Carlos y convertirla en central y saber coger todo y complejizarlo no simplificarlo sino complejizar la realidad pues en esto sacando el tema de que nada es efímero y que internet es un medio en el que básicamente 100% de la riqueza se la llevan los propietarios de las infraestructuras y de las plataformas y uno de cada millón de productores consigue sacar algo tú como productor ves que eso evolucione o vaya hacia algo o sea la gente en algún momento se va a cansar de recibir likes a cambio de pues su tiempo o sus energías en producir material luego es rentabilizado por otros entonces ¿de qué vives? ya los 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 intelectuales especialmente los que se las dan de antiacadémicos casi todos ellos son catedráticos de entonces el caso más más paradigmático es este joder albiac ¿no? albiac que no para escribir artículos donde dice que el verdadero profesor a la manera de Schopenhauer pero Schopenhauer tenía motivos para atacar a la universidad porque evidentemente él fue expulsada de ella o mejor dicho no se llevó bien con ella y era un viejo malgado pero el caso albiac que llegó a profesor titular con 20 y tantos años que se convirtió en catedrático con 30 y tantos ya lo quisieran algunos a día de hoy que lleva siendo profesor honorífico de mi facultad pues desde los años desde los años por ahí ese tipo que básicamente no ha trabajado en otra cosa que en ser profesor de la pública que diga que hay que lanzarse a la experiencia y a la o sea la gente que te dice emprende entiende que la crisis es una oportunidad esa gente suele estar completamente financiada estatalmente eso es pero prácticamente matemático ¿no? entonces ¿yo de qué vivo? pues de esto precisamente yo vivo del cuento de que hay una cosa que se llama universidad pública que tiene pues algún tipo de obligación con algo llamado filosofía a pesar de que la filosofía nunca tuvo ninguna obligación con la universidad porque esto es importante la filosofía no necesita la universidad y casi es mejor que se cierre en ciertas facultades para que se dé lo que se está dando porque evidentemente ni Platón era funcionario del estado sino que la academia era una institución privada Aristóteles su liceo era un pasillo entre el templo de las musas y el templo de Apolo Descartes era protege de la reina de Suecia Spinoza se dedicaba a pulir lentes Leibniz era mensajero del rey de Prusia y así todos entonces Nietzsche pues también salió de la universidad rebotado Sopenhauer lo mismo luego la universidad el único que traído es la muerte quiero decir Hegel murió como es sabido de peste porque sus alumnos se la transmitieron entonces pero bueno me he ido un montonazo de tu pregunta ¿tu pregunta era en concreto? era si el sistema de producir ah sí sí vale yo creo que en algún momento se va a crear se va a generalizar lo que ya está en muchos campos que es el sistema de suscripción entonces tú ya no te suscribes pero que de nuevo va a ir pero que de nuevo evidentemente la infraestructura se va a llevar mucha parte del pastel es que no queda otra ya en las editoriales en las editoriales tradicionales donde supuestamente pues la gente te hacía un favor cuando compraba tu libro pues tú cuando percibías del porcentaje de venta del libro que es un 20 bueno un 20 es una gloria yo es que el otro día recibí unas liquidaciones de un libro del primero que publiqué y que se habían vendido cinco ejemplares este año porque bueno ya prácticamente estaba prácticamente agotando el libro y me liquidaban 50 céntimos y digo bueno pues bien ¿no? o sea y tengo que hacer una factura además con IVA y esto y RPF joder ¿cómo está el tema? sí bueno en fin entonces nunca se ha vivido de esto muy bien ¿no? es decir de la literatura de la música siempre se ha vivido bien y evidentemente se ha creado infraestructuras tipo Spotify y es decir allá donde hay dinero el dinero crea sus propios mecanismos de revalorización y de acumulación de capital eso no te preocupes entonces evidentemente el mundo del arte por ejemplo es el mundo del arte es el contexto de todas las artes yo creo digamos artes plásticas en general son las menos digitalizadas porque siguen siendo las detentoras de buena parte de los réditos del capital invertidos en consumo suntuario entonces como al fin y al cabo los cuadros siguen funcionando a la manera de muebles bueno por ejemplo mi abuela se dedicaba a vender muebles y en un determinado momento dijo bueno es que me da cuenta que se gana más dinero vendiendo cuadros entonces hacía a veces ofertas de silla más cuadro o estatua más aparador o lo que sea entonces y funcionaba evidentemente el mundo del arte tiene pues una serie de ricos que creen que todavía eso sigue sirve para algo para dejarlo como y tiene horteras básicamente gente que como los murcianos estos que pagan 6.000 euros por Sisek cuando el otro se lo está llevando por 300 que no se enteran que esas obras en realidad están infladas de precio por en parte por el discurso nuestro de decir es que pues eso en el exclusivismo abstracto vemos la existencia del hombre en su Dasein que se entrega al conflicto con la muerte y en ese sentido pues lleva más allá de la horizonte de expectativas entonces claro te pones así en plan ovacular y los filósofos somos muy dados a eso y es que estamos entrenados en eso es decir la filosofía de hecho todos los que hemos estudiado filosofía y nos hemos dedicado a estética tenemos la permanente tentación de rebajar nuestro discurso para que los artistas nos entiendan pero permanentemente es decir el artista no quiere que le digas oye aquí hay que aprender lógica pum te pones a la pizarra te hablas de verdad lógica de primer orden matemáticas lógica de proposiciones teoría de conjuntos ellos lo que quieren es que les digas pues sí el abismo tú miras al abismo y el abismo te devuelve la mirada y cosas así claro entonces que me parece fantástico quiero decir que todo el mundo necesita un poquito de masaje cerebral de vez en cuando entonces eso es el papel que parte la crítica por desgracia sobre todo la crítica de arte que es muy metafísica en su forma de expresarse pero es que se puede ganar dinero y evidentemente se va a crear algún tipo si hay dinero si hay dinero que distribuir se van a crear algún tipo de infraestructura del tipo eso spotify o filming o netflix que ya están para los géneros que verdaderamente funcionan lo que pasa es que claro nosotros estamos puede que muchas de las disciplinas que a día de hoy se consideran autónomas o independientes o en las que la gente creía que podía ser funcionario pues que no lo sean evidentemente estamos en un museo uno ve la lista de las musas en la Grecia arcaica y se sorprende mucho porque prácticamente para cada disciplina poética hay una musa está la música la musa de la lírica la de la épica la del drama la del drama trágico y la de la comedia entendiendo que cada uno que tú podías convertirte en funcionario de cada uno de esos tipos de poesía tú podías simplemente vivir como poeta que tan solo hacía odas o yo sentía algo epigramas y eras funcionario de eso literalmente Pindaró el poeta de la Grecia clásica estuvo viviendo toda su vida escribiendo odas tú díselo a alguien que no sea David Leo García a día de hoy que siendo poeta y no poeta en términos genéricos sino poeta que tan solo escribe determinado tipo de metro puedes vivir del cuento entonces evidentemente tiene que haber un tipo de recambio y yo lo que creo sinceramente es que se está produciendo una fusión de todo lo que no es música y audiovisual en este mundo de que John Beef habla de de moda y su voz vale lo mismo que cualquier modista o lo que sea y habla de literatura porque en algún momento va a hablar de literatura y la gente estará ahí pegando el hilo o sea hay que darle el combate hay que darle el combate con esta gente así de sencillo es lo que yo digo también si tú ves los diálogos de Platón los personajes que aparecen en los diálogos de Platón no son el equivalente contemporáneo a Fernando Sabater o Gustavo Bueno lo que están apareciendo son políticos gente de los medios de comunicación de entonces poetas y sofistas entonces que sería como escribir un diálogo contemporáneo convertirnos con lo que estamos haciendo nosotros por cierto yo tengo una página de Facebook con una serie de amigos dos una que se llama Círculo Podemos Filosofía Analítica que era una página de broma que se dedicaba a hacer bromas sobre filosofía analítica sin más y otra que se llama Cuñadología y en la Cuñadología lo que estamos haciendo es una teoría racional de la meseta que es la última oportunidad de la ciencia para comprender el pueblo en el que simplemente estamos sistematizando la figura ontológica del cuñado porque son los nuevos filósofos y son los nuevos sofistas quiero decir el medio de comunicación más importante en España es Marca que es el que tiene más lectores por encima de todos los demás Marca en internet Forocoches ¿cómo es esto? bueno pero si os dais cuenta ahí se ve el espíritu del pueblo el espíritu del pueblo no es la música no es Vivaldi no es Open Hauer el espíritu del pueblo es Messi o el alma del como Hegel decía que Napoleón era el alma de la razón la razón encarnada pues la razón encarnada es Cristiano Ronaldo entonces hay que el problema es que somos muy en parte somos muy elitistas no nos damos cuenta de una cosa que es que si la crítica sobre todo tiene que ver con el ejercicio del estilo donde está el estilo más depurado a mi juicio y de ahí viene todo lo que tiene que ver con el estilo cipotudo es en la crítica deportiva tuve una crítica deportiva y hay unas palabras de más de cuatro sílabas brutales hay unos arcaicismos unos juegos sintácticos increíbles que es decir que ni los escritores que se las dan como de estilo glorioso tienen uno escucha a los Manolos en cuatro y dice eso es la vieja retórica eso es Quintiliano y eso es Cicerón a lo mejor no han leído a Cicerón y a Quintiliano pero lo aplican mucho mejor que muchos otros que sí que lo han leído entonces yo simplemente diría eso que no sé ni lo que he dicho pero a lo mejor me has respondido a tu pregunta que sí que se puede vivir de ello pero que siempre tiene que que evidentemente siempre se ha vivido mal y siempre se vivirá mal o puede que no se viva ni siquiera ¿sabes? nada con esto lo dejamos que es que tiene que ir a comer tenemos que comer para que coja gracias gracias aplausos